Música Tenemos noticias económicas, la producción de Granada peruana crecería 41%, además el Ministerio de Economía y Finanzas prevé un crecimiento económico de 5% en el segundo semestre de este año. Tenemos el resumen económico. La producción peruana de Granada alcanzaría más de 9.000 toneladas métricas al cierre del 2014, lo que significaría un crecimiento interanual de 41%, proyectó la consultora Maximaix. Esto se debería al incremento de cultivos con fines de exportación en las regiones Ica, Lima y Arequipa. La economía peruana crecerá más de 5% en el segundo semestre del 2014, pues espera superar los factores que afectaron a nuestro país en la primera mitad del año, anunció el Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, se llegó a conocer que en junio el crecimiento económico fue de tan solo 1,5%, la tasa más baja en los últimos cuatro años, según un sondeo de Reuters. Las exportaciones peruanas a Estados Unidos alcanzaron 3.047 millones de dólares, lo que representó una caída de 17% en el primer semestre de este año, informó Arex. Esta baja se debe a la caída de 30% en los envíos de productos tradicionales. Tenemos el tipo de cambio a esta hora, 6,18, la compra dólar interbancario, 2 soles con 79 céntimos. También del dólar interbancario, la venta, 2 soles con 79, el dólar paralelo, la compra, 2,79, la venta al cierre, 2 soles con 82 céntimos. Tipo de cambio al cierre, el euro, la compra, 3 soles con 73 y la venta también a 3 soles con 73 céntimos. Tenemos más. Las finanzas pueden ser motivo de conflicto en una relación de pareja. Conozca algunos consejos para que el tema del dinero, por ejemplo, no sea el detonante en su matrimonio. Iniciar una vida en pareja significan cambios radicales, sobre todo en la parte económica. Aquí les vamos a dar algunos consejos para evitar que el dinero sea motivo de fracaso en esta etapa de su vida. Después de mucho tiempo de noviazgo y jurarse amor eterno, Anita decidió unir su vida con Felipe. Entre dos es más fácil hacer las cosas. Desde mi punto de vista, yo lo miraría como una especie de empresa. Sin embargo, ¿cómo compartirán los gastos de la casa? Los pagos del teléfono, agua, luz, tienen que funcionar como un relojito. Lo importante es sincronizar prioridades y trabajar para cumplir sus metas. El tema de género queda de lado. Yo creo que las parejas responsables tienen que construir techos. Porque si no, pasan los años y el techo es primordial. Anita y Felipe están en una disyuntiva. No saben si deben revelar a su pareja cuánto ganan. Yo recomendaría decir cuánto se gana y decir cuántas deudas traemos de atrás y cuáles son las deudas que tenemos. Sin embargo, es sano que cada uno cuente con dinero propio para no establecer una relación mediada por la plata. Y el aporte debe ser proporcional al ingreso. Recuerde que estudiar siempre es una inversión a futuro. Así como sueñan con tener uno o dos hijos, soñar con tener la casa y cómo se va a pagar la hipoteca. Aunque no suene tan romántico, pero muy realista. No existe un manual universal para llevar las cuentas del hogar. Solo el diálogo y la buena voluntad.